Hace pocos días fue anunciado un nuevo nightclub en la ciudad, a pocos pasos de un colegio, a pocos pasos también de tres iglesias y en un barrio históricamente residencial. Otro local nocturno que se une en la enorme lista de los que existen al día de hoy en el centro de la ciudad, que nos han dejado numerosos episodios policiales. Recordemos, por ejemplo, las acusaciones de trata de blanca, las acusaciones de pedofilia, los numerosos asaltos y las precarias condiciones laborales de quienes trabajan en estos locales nocturnos. Columnas anteriores hablamos de un fenómeno que comienza a afectar a las ciudades, la llamada terciarización. ¿En qué consiste este fenómeno? Bueno, históricamente hemos entendido que el comercio está en el centro de las ciudades. Bueno, producto de este fenómeno, el comercio ahora se extiende por toda la ciudad, lo que tiene ciertos aspectos positivos, principalmente que ahora tenemos supermercados más cerca de nuestras casas, tenemos restaurantes también a la vuelta de la esquina y otros servicios. Por lo tanto, la gente ya no tiene que desplazarse a grandes distancias, ¿cierto?, para poder acceder a un servicio como era antes. Pero como todo efecto, tiene también un lado negativo y este precisamente viene de la mano de los nightclubs. Es por todos conocido, ¿cierto?, que los locales nocturnos han emperado la situación del centro. Todos sabemos que a partir de cierta hora el centro se transforma en una verdadera boca de lobo, donde es peligroso transitar. Puede ser víctima de asalto, ¿cierto?, o cualquier otra situación anómala. Los antofagastinos nos hemos resignado, ¿cierto?, a tolerar que el centro, después de cierta hora, se transforme, ¿cierto?, en un lugar peligroso. Y las autoridades también, ¿cierto?, han aceptado a tolerar, ¿cierto?, han aceptado a tolerar la prostitución y actividades reñidas con la ley, que principalmente se desarrolla en el centro, donde se puede medianamente controlar. Existe un pacto tácito, ¿cierto?, que esto puede cambiar. Pero no puede cambiar, ¿cierto?, por decisión de la autoridad, sino porque se ha amenazado, ¿cierto?, con la instalación de un nuevo local nocturno, pero afuera del radio del centro de la ciudad, lo que sería algo que no es habitual en la ciudad. Siempre cuando se habla de estos temas surge a la palestra el llamado barrio rojo. ¿Es necesario un barrio rojo? No es necesario. Se ha hablado bastante y es algo ya que conocemos el tema y vemos que no se llega a ninguna solución. Se habla constantemente, pero no se soluciona nada. Frente a esto hay que ser realistas, ¿cierto?, la solución es más pragmática. Sabemos que estos locales nocturnos no van a desaparecer. Están amparados por la ley, ¿cierto?, es una actividad que dentro de todo es legal y los cuestionamientos éticos no son necesarios. Cada uno hace, cada uno se desenvuelve y gasta su dinero en lo que le parece pertinente. Pero sí debemos debatir por las externalidades negativas que poseen estos locales. Es común, ¿cierto?, que la instalación de estos locales siempre trae aparejados, ¿cierto?, actividades delictuales que giran en torno a ellos y es precisamente lo peligroso. Es por eso que creemos, recientemente, de que se deben establecer ciertas reglas, más o menos de aquí en adelante, para que funcione de manera más armónica, ¿cierto?, no entorpezcan estos locales al desenvolvimiento de la ciudad y viceversa. Lo primero que hay que hacer es un catastro. Sabemos actualmente cuántos locales legales hay en Antofagasta, pero desconocemos cuántos ilegales hay. Por lo tanto, se debe más o menos investigar, claro, cuántos ilegales hay y cerrarlos. Solamente pueden existir los que tengan autorización legal. Lo segundo, ¿cierto?, es que establecer más o menos cuántos locales nocturnos puede soportar Antofagasta. ¿Por qué? Porque sabemos que cada local nocturno más o menos tiene que tener una cuota de policía, ¿cierto?, que estén dispuestos más o menos a resguardar el orden para evitar que se desborde la legalidad. Y lo tercero, y lo más importante, es que la autoridad tiene que delimitar sí o sí un radio para que donde se puedan instalar estos locales, donde no puedan, ¿cierto?, salir. ¿Por qué? Porque no queremos que estos locales se establezcan en zonas que están destinadas a que la ciudadanía habite, ¿cierto?, y se desenvuelva en un aspecto residencial. Queremos, entonces, que los locales estén establecidos en una zona determinada y que haya barrios residenciales donde no se vean afectadas las personas que viven ahí por la intromisión de estos locales con sus efectos negativos. Esto sería lo ideal, pero lamentablemente al día de hoy no existe. Esperemos sí que la autoridad haga caso, ¿cierto?, a las demandas ciudadanas y por fin tome las riendas del asunto y establezca definitivamente, si no un barrio rojo, establezca ciertas normas para el desenvolvimiento sano de la comunidad y que estos locales no perjudiquen enormemente a la misma ciudad. Como palabras finales, ¿cierto?, probablemente el local que se señaló que se iba a establecer en la zona sur de la ciudad no se establezca. Esperemos que sea así. Sí, pero debemos comenzar a parar la antena, porque hoy quizá es el Parque Brasil, pero mañana puede ser Avenida Bonilla, ¿cierto?, pasado puede ser Covief, etc., etc., etc. No permitamos, ¿cierto?, que el vicio se tome la ciudad. Delimitemos, ¿cierto?, estas actividades a un sector que podamos controlar y no entorpezca la calidad de vida de miles de familias que habitan la ciudad. Gracias por ver el video.